saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a carme chan y simonito 2015 estamos aquí en mi humilde taller que bueno ya ya va tomando esto un poquito de forma en el último día lo dejé probar para estos tres coches y me quedé con unos 13 mil 500 aproximadamente de dinero y nuestro objetivo es llegar pues como a 40 mil para poder por fin empezar las resoluciones así que sin más dilación vamos a comenzar con este coche que la verdad es que hay bastantes cosas a ver qué le pasa vamos a pasarle el obd a que nos dice y bueno tenemos las bujías un par de bujías mal un par de bobinas también vamos a hacerla un test de compresión a ver qué tal está están los pistones este puñal y eso para saber si hay que abrir el motor o no usted no es un pistón tocado pues va a tocar abrir vamos a hacer un test electrónico a ver si está la bomba combustible mal o el artelnador o la batería a ver qué más pone por aquí así que bueno vale pues dos dedos muy bien pues en teoría tenemos ya bastantes cosas así que nada yo lo que voy a hacer es primero subirlo o mejor voy a ir desmontando ya y igual turbo este va a estar mal voy a ir desmontando esto está mal sí en la caja esta está hecha un cristo vamos a mirar aquí vamos a mirar aquí vamos a mirar todo porque porque tengo que quitar un pistón así que en realidad parece que esté bien pero lo voy a quitar porque me está molestando así que así que va afuera vale aquí damos la carcasa a ver si la gorra dentada está bien para esto sí que está bien y los engranajes estos que tal están vale esto también parece vale quitamos el turbo que también está mal falta un esto por aquí pues si veis que estoy jugando un poco raro es que tengo la gusto y se me ha roto la rueda del ratón y pues no puedo hacer ni zoom ni quitar el zoom así que acabo de dar cuenta ahora de que no va que este juego es necesario así que lo que voy a hacer hoy es voy a grabar este coche y no sé creo que lo voy a dejar porque porque la verdad que está siendo muy xd reparar este coche así que nada vamos para allá quitamos esto porque el modo de la vez está mal y vale pues ahora ya no sé si se lo tengo todo vale no solamente hay algo más roto del cigüeñal la verdad es que se me está haciendo muy raro ehhh preparar sin zoom porque es muy raro porque no puede hacer zoom ni nada es que no sé cómo se hace zoom no es con esto así que no pasa nada me apaño a ver que está mal y esto creo que en teoría ya lo tengo todo no sé así que a ver que puedo reparar posición mínima cuando pide 65 vale vamos a ver si puedo reparar cosas bien 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 no esté que re perfecto pues ya está ha ido un pistón nuevo y también he decidido los filtros filtros perfecto vale vamos con la culata y la verdad que la culata estaba también super en momentos de vida filtro combustible colector de emisión y la acelerador se lo ponemos la bomba dirección y la bomba dirección yo también he sido muy listo sabes pues me agraba el carmecani sin rueda de radar o sea no me acuerdo polinesios que no es para patinar no me acordaba que necesitaba esto le montamos esto tubo múltiple este vamos el alternador le ponemos el turbo la tapa eh eh tienes problemas de marcha si vale entonces no voy a montar el motor de arranque porque luego va a tocar quitárselo y no voy a montar toda la parte de ahora de de correas mira por ejemplo la polea esta tengo que cambiarla porque no se puede arreglar son piezas de desgaste vale ponemos la bomba de agua y ya podemos empezar a poner las correas que nos faltan en tensionador y la otra correa perfecto ahora le pongo la culata vale necesito dos bujías y dos de encendido la bomba de combustible voy a ver si puedo repararla repararla y eso a ver voy a montar el radiador quito una batería nueva también vale escribo hay batería y vale ahora falta pues por abajo filtro de aceite tapa de cigüeñán vale así que aquí también sale lo mismo ¿no? ah no aquí sale la bomba de combustible que también lo tengo que hacer ahora pero vamos voy a dejar el coche subido porque creo que también había que reparar los frenos y no recuerdo mal vale vale necesito una tapa que está reventada y un cárter pongo la tapa, le pongo el cárter a ver tengo un tornillo la verdad es que el juego no lo dice pero creo que este coche es diesel ¿por qué? preguntaréis porque no lleva un sistema de encendido normal creo que lleva como unos calentadores más luego es turbo y cuando suelen ser turbo y calentadores y tan antiguos suelen ser diesel ahí se tenía el joli me he comprado un un cárter ah que le he puesto la vale espérate yo le he comprado un cárter para y esto es más de lo mismo que tenía ahí una tapa y le he puesto la que tenía nueva pero bueno pero bueno pero bueno este se acabó en un momento y el cárter me ha dado lo mismo pero ya no había tenido reparación en el cárter así que nada le pongo el reparado y a correr no me lo he pegado más con la estética y así osidaditeo con todo ala perfecto vale ahí falta la bomba combustible a ver que me deje ponerla ahí perfecto vale pues el motor reparado buf vale control de reparación de las marchas caja de cambios vale voy a empezar primero por la caja de cambios que sencillito y lo que menos tarea va a dar aunque bueno esto también hay que enfuntarlo entero así que va a ir enfuntando ya todo no me la queremos ir desde este punto de vista ahhh sin el zoom tío verás para quitar esto me voy a tirar el zoom me voy a tirar el zoom ahhh 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 ahora ahora no La verdad es que creo que este tío también se ha ido a un track days o algo Hace tantas artículos porque Con todo lo que ha venido con el coche no es ni medio normal Es medio normal, ¿sabes? Me cago en la madre que va, tío Tengo que quitarlo así a ojo y luego salirme porque si no ¿Quién me manda, tío? Hacer un coche con el lobo del ratón jodida Vale, a ver cómo están los... ¿Este creo está mal? No, está bien Bien No está bien parece, así que nada A ver, perfecto Conciente afuera, con la que del embrague afuera Ahora que fuera, el volante Perfecto Una cosa Ahora vamos atrás Ya estoy empezando aquí a ver unas cositas chulas A ver cómo está esto Este sí que está mal, lo estoy viendo desde aquí ¿Qué más? Le voy a montar uno nuevo ya A ver si puedo paralizar la barra esta Esta barra está bien Este caucho está mal No, este sí que está bien No, voy a morir si está mal Vale La fiesta de plástico la fui cambiando ya A ver si esto está mal Este también está mal Este también está mal Lo he visto así ahora de reojo No tengo dudas de si Vale, sí, está mal Es que no lo veía muy bien De si está bien o mal Pero sí, sí, está mal Me falta una pieza que no he encontrado todavía ¿Sabes? El control de marchas Tiene que ser Ah, vale Acabo de ver Este es bloque de caucho Que por cierto Lo tengo así Voy a comprar unos cuantos Y vamos a ver Si puedo reparar pizzas Eh, 68 Creo que decía Mínimo Vale Vale Pues perfecto Me gustaría que tenía un bug De una vez que compré uno Me equivoqué Así que mira Perfecto Me hizo dos barras de estas Voy a montar primero Esto Me hizo cuatro pastillas de freno Vale Este lado ya está montado Así que perfecto Un lado menos Ahora al otro Me hizo otro disco de freno Y seguramente dos delanteros Si no me equivoco Así que Ahora con la marcha Lo iré viendo Vale Esto Y esto Esto Y esto En un momentito Lo montamos Vale Un amortiguador Trasero Vale El buje este Barras Ahora los brazos Estos En este coche La verdad Que estoy usando Bastante piezas Que había comprado Sin querer En otros Dos episodios Así que me está viniendo Al pelo ¿Sabes? Ahí tengo Dos frenos ventilados Dos Perfecto Perfecto Espera Voy a montar Primero la caja De cambios Jolín Con las S Hoy Hoy como estoy Tú Es que esto Sin rueda Es un poco Tedioso Pues Te voy a estar usando Te voy a estar usando La El ratón Como Si no tuviera rueda Realmente No tengo Ahora mismo O sea Solo va El botón Detrás Ni sube Ni baja Que mucho Ah pero Abrelo Y lo reparas Que va al abierto Y la pieza Esta que suele Hacer contacto Con Con Lo subir y bajar Para los que sepáis Cuando tengáis Del tema Pues directamente Se ha volatilizado Así que Nada Es irreparable Y Pues Toca Toca Ratón Nuevo Dos años Tiene Así que Pero con toda la caña Que le he metido Bastante ha durado Fáquiz de oro Que me costó En su día Hoy Pues mira No me voy a quejar Porque bastante Que ha durado Pues lo he tenido Otros Que Que me ha costado Un poco más Joder Me ha metido Un poco más Por ahí Y No ha llegado Ni a los dos años Ni por ahí Así que La verdad es que Muy contento Con el razón Voy a decir Marcao Porque aquí Obviamente No nos pagan Así que Si alguna marca Quiere Pagarnos Y promociremos Sus periféricos Oye Yo Encantadísimo ¿Sabes? Vamos No creo que nadie se fije En el canal Ahora mismo Por lo pequeños Que somos Y todo eso Así que Así que Eso Sería un poco Lidia Porque siendo Los tres Y todo eso Para hacer la promo Etcétera Etcétera Pues eso A ver Vale Tengo que acordarme De ponerle aceite Y el motor de arranque Vale La bomba de la ABS Que falta Y creo que no he podido Robar Este coche ¿Qué le pasaba? Buah Este coche Que no le pasaba Y este Más de lo mismo A ver Esto por aquí Vale Tengo una Que compré Un día Así que Pues se ha amortizado A ver si ya lo dije yo Que esto En futuros vicios Se amortiza solo Vamos a echar aceite A ojo Como siempre Que pedazo De pondería Por todo el agujero Chaval Así Así Ojo Vale Si es que Que buen mecánico Soy Chaval No sé Vale Pues ya estaría Este coche reparado En total Hemos gastado 6.181 En piezas 1.544 De bonificación Por tareas Completadas Y 4.635 Por De mano En total Unos 12.360 Dólares Nada mal Voy recuperando Ya Muy bien Para Para el Proyecto De esta Oación Vale Yo creo Que voy a hacer Este coche Aunque no tiene Nieve de Ni nada Eh A ver Pero tiene Compresor Nieve de La compresión A ver Que tal Están las Bujillas Y eso Hostia Este coche Traciendo Bueno Es un Ford Pinto De estos Vale Hemos un Vistón Mal El Buen Ford Pinto Chaval De Es un Clásicazo Este coche Que Era muy Gracioso Porque De hecho Había por Detrás Y Explotaba El Coche Y O sea Explotaba No Se pegaba Fuego Pero Que Si Buah Aquí Hay Trabajito Eh Del Bueno Así Que Nada Tengo Que Abrir Hasta Ahí Abajo Vale Hemos Segundo Otra Pieza O Lo De Dos Filtros Ya Lo Ponía No Es Que Para Me Ha Bastado Eh El Filtro Lo Veo Por Agujero Que Está Bien Vale Esto Está Bien Así Que No Va Hacer Falta Abrirlo En realidad Si Que Habido Mejores Tiempos De Guerra Así Que Esto Es Un Motor Lineal Eh O Sea LOL Motor Lineal De 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 Ya Sabes Que El Fork Pinto Es Americano Ya Sabes Que Los Americanos En Su Época Era V6 Mínimo Es Mierda Así Que No Me sorprendería Nada De Que Fuera Un 6 En Línea Me Son Unos Bestia Le Pone 40.000 40.000 De Estos Se Llaman Cilindros Esto Por Huevos Tira Aunque No Quiera Tengo Que Ir Hasta Los Pistones Porque Hay Un Jodido Me ha Dicho La Máquina De Compresión Si Que No Estos Álvaros De Levas Son Un Coñazo Porque Van Tapita Tapita Y No Veas Para Quitar Esto Y Si Ya Le Subamos Que No Tengo Zoom Pues Agárrate Y Vámonos La Verdad Es Que La Ser Tuvo Esta De Carmen Cani Buena Acogida Pero No Se Que Le Pasa Que Últimamente Los Vídeos Va Estar Un Poquito Flojos O O Se La Se Ha Cansado De Venir Aquí A Por La Chapa Y Eso Ya Creo Que Nadie Ver A Ser O Los Si La Son Dos O Tres Personas Pero No Os Preocuéis Porque Eso Voy A Acabarla O 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 Vale Pues Vamos A Otra Otra cosa Del Taller Otro Ya Compramos Las Vale Pues Os Voy a Comprar Los Muros ¿Veis? ¿Veis? Sí, la verdad es que queda bien así Sí, lo voy a dejar así, me gusta La verdad es que es un buen gol, lo pregunté ayer Me parece muy elegante, sí, sí, quita el cárter sin sacar el aceite Y ahora es la que se lía La verdad es que queda bastante elegante Vale, pues aquí nada, lo que pasa es que te va a abrir el cárter para poder sacar el pistón Pero bueno, no me había fijado que tenía aquí los faros antinieblas Pues no, pensé que era un 6 en línea, pero no Es un 4 cilindros en línea Vale, ¿qué condición mínimo me pedía este hombre? 51, vale Pues ya está, arregla lo que se puede arreglar Vale, pues necesito ahora mismo un pistón Porque todo lo demás creo que son piezas de ritmo Como si, esto tiene una pedazo de pie Madre mía, la curva de recuadro esto, hostia, ¿cuál es? Vale, menos mal que no compre la que no es porque es una pasta Vale, la otra es un mil y esta es más baratita Vale, los relevas Las tapitas Esto es un coñazo que flipas Y lo he dicho antes, pero Os lo repito, si no me queréis con que Por lo que te daba un golpe detrás el coche Se he pegado a fuego y eso O sea, buscadlo en internet Porque no es coña, o sea Está muy XD Porque está situado el depósito detrás Pero detrás a la altura del maletero, ¿sabes? Si era en plan, necesitaban un golpe Ojeto, ¿eh? Pero la verdad es que era para su época A mí me sigue pareciendo un coche muy bonito, la verdad Y bueno, chavales, llegado a este punto del vídeo Os voy a decir lo de siempre Bueno, aunque aquí no va a haber ya mucha gente Así que... Pero bueno Ya sabéis lo que me refiero O sea... Que es la hora de... Sí, de un poquito de spam En la cual El canal pues tiene Canal de Twitch Donde hacemos streamings El propio canal de Twitch Que también está en la descripción Tenemos Twitter Que... Bueno, para seguir y eso Aunque está inactivo Y pues... Estaré activo Porque antes se publicaban los vídeos solos Pero ahora no sé por qué Ya no avisa Claro, los vídeos solos Es el mensaje Y... Mierda Un segundo Y también tenemos Discord Tenemos una pequeña comunidad En la que podéis Uniros si queréis Y pues... Hola con vosotros Si eso Cualquier pregunta En la que siempre Solemos estar Así que... Pues eso Os invito a que os paséis Por la unidad de Discord En estos enlaces Abajo en la descripción Como siempre Y pues nada Eso sería todo O sea... Y como no A agradecer A esa gente Que ve Los vídeos O a esa poca gente Que queda viendo los vídeos Porque no sé Estaban bien En los primeros vídeos Pero luego Han ido Decreciendo bastante No sé si será Por el motivo De que ahora subimos Dos vídeos al día Porque... Es verano Eso Pero no sé O sea... Igual es que no se ha avisado Así que os recomiendo También activar la campanita Si no se está avisando Porque YouTube Bueno, ya sabemos Como es YouTube, ¿no? YouTube Cuando le da por jugar Madre mía Son unas risas Así que eso No voy a montar El motor de arranque Porque... Eh... No voy a abrir La caja de cambios Así que eso Hostia Vaya tú ¿Qué es esto, tío? Lul He flipado, ¿eh? Pues macho Últimamente No sé qué pasa Pero parece que Ha venido una hora De calor De frío Donde estoy trabajando O sea En la ciudad Que estoy trabajando Porque es que No paran de venirme Coches Con la batería Jotida No, no lo entiendo ¿Y dónde vas? Poniendo el nuevo A ver Eso por ahí Esto por aquí Y la verdad es que No sé si lo he dicho Pero muchas gracias A todos los que veis Los vídeos y eso Que ya sois pocos Y el apoyo que dais A la serie Y eso Aunque sea poquito Pero bueno En el pequeño Tampoco Pero hay una Burra de visitas Sin realistas Tampoco nos ganamos La vida de esto Estamos por jubico Otra cosa Así que eso Es importante Hacer lo que nos gusta Y poco más Y la verdad es que El carme canito Tuvo Tuvo bastante Buen recibimiento Para No pensaba Que fuera A gustarle a la gente A mí es un Vídeos Un poco más Elaborados Y esas cosas En plan Un poco editados Y eso Para Por la gracia Del meme De De que podría salir mal Yo haciendo un taller Que es el principal Adiciente Porque siempre Todas las Dije Voy a ver Que pasa Si Si hago esto Y la verdad Es que La verdad Es que La gente Le ha gustado Pero no sé No sé Me ha pegado Un bajón Que no sé Pero que me da igual También O sea Bueno no es que me da igual Pero quiero decir No sé Si antes Eso Pero será yo Pues seguramente O que la gente Se ha cansado Como he dicho De que de la chapa Y esas cosas Así que Así que eso Pero bueno Es una cosa normal O sea Es un caras pequeño Dicho Y eso Control de frenos ¿No? Dijo Ah si Vale Eran frenos No hay elecciones Ya que me han dado elecciones Es gilipollas Vale Otra orden de noticias Que Que bueno Que como siempre os digo No pagáis internet Para que os cuente aquí Mi vida Bueno Para eso Se lo robáis A los vecinos Que todo puede ser Otra orden de noticias Este coche Lleva frenos de tambor O sea Guau A mí también lleva frenos de tambor Aunque pareja mentira Si mi coche viejo Tiene unos Ha hostiado Por culo Toda la pieza Este 51 A ver el este Bastante viejo El niño Tiene unos Hostia La caja de cambra Que me ha tomado por culo Va a ser 21 años Así que Pues eso Pues un coche viejo Iré a mirar Eh Una estela está bien parece Iré a mirar Que quería mirar Que quería mirar Nada No me acuerdo Que quería mirar Ah si 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 está montado el este Pero si están bien Vale pues Voy a necesitar Ah no no Piensas no Necesita pata Porque este coche No voy a usar eso Así que O sea En delante si Pero detrás no Vale Vamos a montar ahora esto Todos tapas Tapa pata 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 Porque si no Porque si no Aquí se estaría estirando los pelos de algunos de los otros Me querría matar Este divertido Gameplay De De montar cosas Y desmontar cosas Vale Ahora vamos a la caja de cambios Y como siempre el volante estará en la mierda Un volante por aquí La calembrague Damos esto La plaquita Y ahora el cojínete Que seguramente haga falta Vale Aquí está La caja de cambios Que esto va a ser RWD RWD Es Tracción trasera La verdad es que este coche O sea El estación de mantenimiento Y esas cosas Esto es normal Un coche viejo Que te haga problemas De frenos O la caja de cambios Ya tengo que cambiar el embrague Y esas cosas Pero la verdad es que este coche Fuera coñas Si le hiciera un buen mantenimiento Y una preparación La verdad es que este coche Podría ir atando tranquilamente Fuera coñas Si no es acción trasera Seguramente sería muy divertido Pero bueno Ya sabéis que a mí me sale la vela aquí Un poco más carga Y un poco De competición Pero vamos Sabéis Así que Así que eso Sale en flamo Flamo Porque se pega fuego Porque se pega fuego Y los hombres Que diseñaron este Juego Son unos cachondos Vale Eso por ahí Vale Y todo el guardabarro Frontal izquierdo A ver Flamo Puerta bien Ahora ponemos Para choques Y el faro Derecho 100 pavos Vale Ahora faltaría Pintarlo otra vez Que por cierto Tengo 20.000 Vale A ver cuánto Bueno Fábrica Pintar coche Aceptar Y vuelvo a saltar Lo que me chirría bastante Es esta pieza Que esta pieza Que he reparado Pero voy a ver si la puedo reparar un poco más Porque es que chirría bastante Agua en la puta De oros Bueno pues le compro una nueva Pero es que me chirriaba bastante O sea Vale Estaría entonces Falta el motos de arranque Que tiene que estar Ah no me deja montarlo aquí Polín Espérate para esta puerta Está igual Le he ido reventada A ver si la puedo apañar Un poco más Cago en la hostia No sé Al final Al final compraré todas las piezas Esto por querer dejarlo bien A ver que no me dejaba ahí montarlo Falta echarle el aceite Y ya se me iba a olvidar Y ya estaría Y echamos esto A ojo como siempre por supuesto Cerramos un poquito Y ahora sé que estaría Vale pues He gastado dinero necesariamente Porque Ah no no Van Ah pero no Me ha salido rentable Cambiar esas partes No me ha salido nada rentable Vale En total hemos gastado 5.220 dólares Hemos tenido una Modificación de 1.061 Y una maniobra De casi 4.000 dólares En total No 10.196 dólares Que se van para El futuro La futura restauración del coche Que por cierto Ya que estamos Voy a ir a comprarlo Para ver cuánta pasta Nos queda O sea Porque me interesa la verdad Comprarlo Para luego poder restaurarlo Ya directamente Y ver cuánta pasta Necesitamos O sea Creo que mi presupuesto inicial Van a ser 10.000 O es mucho No sé Depende del tipo de coche Y del estado Yo creo que 10.000 La verdad es que va a estar bien Pero bueno Ahora lo veremos En las guastas A ver A ver que tal Así que nada Nuestro primer Es este Sale en flamo Nuestro primer Algo Me lo quiero llevar Así que Voy a apostar por él Está la mierdísima Tú tienes una estrella ¿Sabes? O pero Hostia Es que más de 10.000 Hostia Cuánto Cuánto me va a hacer Por 10.000 Vale Voy a llevarlo Al Al garaje Y comprar un coche 12.000 Madre de Dios Es que aquí los Los compradores Son unos cabrones Te suben el precio Que flipas Aquí un bonito De L'Oreal Que yo que sé Igual me lo voy a llevar No sé por cuánto Me lo voy a llevar Voy a apostar un poquito A ver A ver si me lo llevo Baratito También Nada A ver si me he costado Este coche baratito O sea No creo No creo Así que Vamos al siguiente Coche Este Este Ni de coña Ya se va Del presupuesto Así que No tengo más dinero O sea A ver Siguiente Coche Es que Madre mía Vaya liado Chaval Este me molería Restaurarlo Porque es un Toyota GT 2000 Buah Pero este Está arrepentadísimo También O sea Voy a probar A ver Que tal Sale Madre de mil Lo voy a pagar Que te den Son los cabrones Tío Te suelen el precio Siempre al final Buah Este me lo tengo que llevar Vale 300 dólares O sea Este sí o sí Este seguro que se viene a casa Este por mis huevos Se viene a casa Toma Ya está Toma Pa casa 2000 y viejo Buah Este coche Sí que puedo restaurarlo Con 20.000 Este coche Creo que con 20.000 De dinero Creo que puedo restaurarlo Si nada Se le hacen un encargo O un par más De encargos Y a ponerse Con él Este es un maserate Tú Qué chulo Me voy a salir Porque Ya me he llevado Dos coches Y No tenía Me he encesado En mente Llevarme Dos coches Y que Bastante 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 Worse Haber comprado Dos coches Por 14.000 Creo que han sido Así 15.000 Pero vamos Esto es lo de las apuestas Que les voy a enseñar El anterior día Que Y por desgracia No pude Y nada Quiero ir preparándolo Ya para ir restaurando Porque ya Estoy empezando a tener la pasta Y con las restauraciones La verdad es que Vamos a ganar Bastante más dinero Por restauración Y todo Así que nada Pues aquí tenemos Nuestras Dos pequeñas Joyas Que aquí ya directamente Pasan uniforme Y el coche Dios el coche Dios el coche Guau Está reventadísimo Es que me Me hace mucha gracia Estas cosas Dios Vale Esto es un Antes y un después Exactamente No creo Ni que tenga aceite Hasta el mínimo Sabes O sea No creo Ni que arranque Si lo llevo A la dinamo O sea Si no el motor Ni arranca O sea Es normal O sea Aquí tenemos Este otro Que Madre Dios Este también está Esto también está Hecho una Puta mierda Por Por no decir otra cosa De todas formas Todo esto va a ir fuera Y va a ser Restauración completa Total Ah no Este no tenía el motor Aquí Este lo tenía aquí Es que por no tener No tenía ni idea La carrería Este motor Va a ser Jajas A ver ¿Dónde tiene la vara El aceite? Quiero ver Si tiene al menos Un poco de aceite Aunque este coche Estos dos coches Los hemos traído en grúa Es que por no tener No tiene aceite Es que creo que me lo llevo A la Cinamo Ni arranca tampoco Así que pues nada En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Pues no sé Reparar este coche ¿Vale? ¿Cuánta pasta me he quedado? He quedado con 12.000 y pico Vale Yo creo que reparando Ese coche Y otro más Pues podría tener Diener suficiente para Vale Esto lo voy a llevar A aparcamiento Diener suficiente para ¿Cómo se dice? Para Poder repararlo Así que voy a pillar Otro coche Para el próximo día Es así larguito Voy a pillar Este Tempef Y lo que hace En el siguiente día Es reparar Estos dos coches Y al siguiente Empezar con ese Así que nada Chavales Sin más dilación Voy a dejar ya El vídeo Para aquí Como siempre os digo Las redes sociales Twitter, Discord Twitch Del canal Del canal Con propio mío Que es Ola y en GTI Lo tenéis todo abajo Como siempre En la descripción Y pues nada Chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Que esto ya Ya está siendo Más que un Tiger De centro O sea Está quedando Muy muy chulo La verdad Y ya sabéis lo que os digo Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y ya sabéis lo que os digo